¿Qué estás poniendo para lo del cabello? Ay, porque se te ve súper sano ahora. Y mira que todos los días me la están planchando y todo por la tele. Fíjate que el mío me sentía un poquito reseco. ¿Y qué te estás poniendo? ¿Te las juntas? Nada, mi shampoo comercial. ¿Te acuerdas que el viernes te había platicado del shampoo? Sí, mira, ya he de viaje. ¿A poco? Sí, ¿hace cuenta que este shampoo te ayuda para hidratarlo? Ya ves que ellos diarios secador, aplicar, me ayudan, ¿sabes qué? Es súper práctico. Te repara lo que son, por ejemplo, las puntas, te lo hidrata. Y lo que más, bueno, yo una sugerencia que te proporciono, lo que me gustó, es que puede ser servicio a domicilio con Aide Sánchez, la reserva. Aide Sánchez. Ah, sí lo buscó en Facebook. Ajá, lo voy a buscar una vez. Bueno, anota el teléfono. Ahí te va. Ahí va, vas, dámelo. 44. 44. 33. 33. 68. 68. 85. 85. 85. 85. Aide Sánchez, la reserva. Así. Aide Sánchez, la reserva. Ok. Y normalmente la presentación es grande. Este es de viaje. Pero ábrelo, porque quiero que cheques la consistencia. No te vayas a espantar. Es oscuro. Pero así lo utilizo para bañarme. Es más, ponme un poquito. Ponme, ponme, ponme. Qué rico huele. Pero no te vayas a espantar, porque digamos que la consistencia es diferente, no es como el shampoo tradicional. Desde que baja. Dale, 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 dale. ¿Sí ves? Sí. No te vayas a espantar. Eso es lo que yo me pongo. Está como viscosito. Wow, sí. Pero así es el shampoo. Y esto te sirve desde el crecimiento. Qué rico huele. De que luego ya sabes que vas a hacer este día y que, hey, ya te cortaron un comodoro al explorador. No, hombre. Te va a crecer más rápido. Pero no huele mal. No. Al contrario. Huele muy rico. Sí, sí, sí. 44, 33, 68, 85, 85. Te lo llevan a domicilio o directamente, bueno, si eres más práctica, en Facebook. En Facebook. Ahí ves. Ahí ves. Ahí ves. Oye, pues me lo voy a llevar. A mí me gusta cómo huele. O sea, muy como... Gracias por el tip, Monse. ¿Oye, estás grabando? Nos están grabando. Nos acaban de pillar en la recomendación del día. Bueno, digo, ya para que les sirva a ustedes, si chicas tienen que les crezca el cabello y está hidratado, pues ahí está el golazo. Ahí está, miren. Nos agarraron ahora sí que de infraganti. Ahí ves, Sánchez, la reserva. Sí, búsquenla en Facebook y listo.